Hola queridas futuras presentadoras de México, me siento muy feliz y agradecida de poder compartir con ustedes este espacio de contacto y poder ser parte de este gran comienzo que proyecta ser todo un éxito en México. Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Ana Laura Legorreta y soy la vicepresidenta de la representación del mercado en México y bueno para que me conozcan un poquito más, he trabajado en la industria de la belleza por más de 19 años y en la venta directa por más de 15. Y el motivo de esta presentación chicas es que quiero ahondar un poquito en los principales temas que algunas de ustedes pueden estar teniendo al tener la intención de unirse a esta maravillosa empresa Unique desde México. El primer punto que quiero abordar es el tema de la inscripción a la compañía. Les quiero comentar que como toda compañía que llega a México debe cumplir con los requisitos legales. Por tal motivo les voy a explicar cada uno de los requisitos que necesitamos para obtener una relación comercial con cada presentadora y poder pagar sus comisiones como ingresos formales en México. Pues con el punto número uno para la inscripción será necesario únicamente incluir sus datos generales en el formato de inscripción en los registros de Unique. Es decir, el día primero de octubre a las 2 de la mañana de la hora del pacífico, de ahí en adelante, puede ser un poquito después, pero ustedes van a entrar y van a ingresar sus datos. En ese momento ustedes van a estar inscritas a Unique como presentadoras. Una vez que ya están y que se han pagado sus comisiones, requerimos por parte de cada presentadora que suban a la página ciertos documentos. Vamos a necesitar que ustedes los saquen un scan o una foto y los suban a la página. ¿Qué documentos son? Bueno, pues en primer lugar necesitamos una identificación oficial que compruebe con quién estamos haciendo negocio, ¿verdad? Quién es cada una de ustedes. Entonces puede ser su credencial para votar, que mucha gente le llevamos IFE todavía, o su pasaporte vigente, o también puede ser su cédula profesional. Como segundo documento vamos a necesitar también que lo suban como un documento o como una fotografía, el comprobante de domicilio. Este puede ser su recibo de luz, su recibo de agua, teléfono, cuenta bancaria, su recibo de televisión pagada, cablevisión, el recibo que tengan, o hasta su contrato de renta. También se requiere el RFC completo con homoclave. Me han preguntado, nada más necesitas el RFC, no chicas, es el RFC completo con homoclave. Y les quiero hablar un poquito más acerca de este último requerimiento. Como ya lo comenté anteriormente, chicas, la empresa está haciendo operaciones en México de manera formal, como cualquier empresa de venta directa, debe declarar los impuestos propios de la compañía y de los de cada representante. Es por ello que requerimos este número oficial para las autoridades fiscales. Si alguna de ustedes está preocupada por el proceso de alta en Hacienda, ahora es muy sencillo, no se preocupen. Las autoridades han hecho esto muy sencillo y casi todo el trámite se hace por internet. Debes acudir a una cita muy rápida, me han dicho que son como 15 minutos y les dan su RFC. Pero si aún así no se sienten cómodas y no quieren darse de alta, pues la compañía podrá hacerlo por ustedes. La única situación con este punto es que sus primeras comisiones tardarán un poquito más de un mes en ser pagadas, ya que el proceso que la compañía va a tomar va a ser más largo. Por lo anterior, estamos sugiriendo solicitar el RFC por cuenta de cada una de ustedes y poder realizar el primer pago de sus comisiones de la manera más rápida posible. Ya que esta es una de las ventajas que tiene UNIC, están de acuerdo sobre todas las demás compañías de venta directa, las comisiones instantáneas. Muy bien, chicas, pues pasando a otro tema, les quiero también comentar, bueno, no, sobre el mismo tema. Las declaraciones de impuestos generadas por sus comisiones las realizará UNIC. Esto significa que UNIC calculará los impuestos de sus comisiones, retendrá el pago de estos impuestos y UNIC va a presentar a las autoridades fiscales en México, que es la Secretaría en el Crédito Público, estos impuestos. Entonces, ustedes no se tienen que preocupar tampoco por calcular ni tampoco por pagar esos impuestos. UNIC va a ser todo por ustedes. Ahora, si su inquietud es el monto de los impuestos, pues tampoco deben de preocuparse. Existe una tabla de ingresos por parte de Hacienda la cual beneficia a las personas de menores ingresos y va incrementando los porcentajes conforme los ingresos se van incrementando. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes están ganando comisiones instantáneas por 5 mil pesos, en este rango de ingresos ustedes les estarían reteniendo o estarían pagando impuestos por 333 pesos aproximadamente de impuestos sobre la venta, que representa 6.7 y 7% de sus comisiones. De todas maneras, tendremos disponible en la sección de preguntas y respuestas la tabla de los porcentajes para que ustedes la puedan consultar. Y bueno, también hablando de impuestos, he recibido dudas sobre el IVA, porque en algunas páginas está desglosado el IVA y algunas personas piensan que es adicional. Recuerden que en México todos los productos, el IVA está incluido en el precio, así es que no tienen que preocuparse por pagar el IVA adicionalmente. Bueno, pues todo lo anterior, chicas, está fuera de nuestras manos. Es un requerimiento legal y oficial que las autoridades mexicanas solicitan a todas las empresas, así es que, y a todas las personas tenemos que pagar impuestos. Muy bien, ahora sí, pasando a otro tema, me han preguntado también cómo van a recibir sus pagos. Y bueno, pues existe un proveedor llamado Pay Quicker, que realiza el pago de las comisiones de todas las presentadoras en los países que UNIC tiene presencia, y ellos también lo harán en México. ¿Cómo funciona Pay Quicker? Pues es muy sencillo. Una vez que se generan las primeras comisiones de cada una de ustedes, van a recibir un correo en el cual Pay Quicker les solicitará se registren, van a poner sus datos, también va a ser necesario que en archivo, en su documento oficial, lo suban, su identificación oficial, la suban a Pay Quicker. Y bueno, pues ellos van a procesar los datos, van a validar la información y les van a regresar un segundo correo para validar la información. Entonces, una vez que ustedes reciben ese correo, entran, validan el correo y esta data de alta su cuenta. Entonces, en ese momento ustedes ya van a tener activa su cuenta y entran a la página, van a ver las comisiones que les han pagado, y desde ahí van a poder hacer varias solicitudes. La primera es solicitar su tarjeta de débito, que es la tarjeta Pay Quicker, que va a funcionar en cualquier establecimiento como tarjeta de débito, hasta por el monto que ustedes tienen depositado. La segunda opción va a ser solicitar la transferencia a su cuenta bancaria, o la tercera opción pueden solicitar un cheque. Estas dos últimas van a tener una comisión, así es que, bueno, pues ya está en sus manos decidir qué van a hacer con su dinero. Bueno, hablando de otra de las preguntas que están teniendo también, es qué métodos de pago tenemos en México. Actualmente ya estamos recibiendo pagos, estamos recibiendo compras desde México. Entonces, estamos utilizando tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express. Asimismo, recibimos pagos de PayPal. Se está trabajando muy duro, chicas, para tener la opción del pago en OXO lo antes posible. Sin embargo, desafortunadamente, para el primero de octubre no va a estar disponible. Esperamos que antes de diciembre podamos tener esta opción. No sabemos todavía cuándo, pero va a ser una opción muy fácil para las personas que no usen tarjeta de crédito. El proceso será muy sencillo, chicas. Ustedes van a tener en la página la opción de pago de OXO. Van a obtener del sistema ciertos números para hacer una clave que van a poder acudir a cualquier OXO. Y en ese OXO hace su pago y entonces OXO va a hacer el depósito de UNIC. En el momento que UNIC reciba el pago de OXO, se van a poder generar sus comisiones instantáneas. Y bueno, por último, quiero darles la mejor noticia. Debido al gran potencial que la compañía ve en las futuras presentadoras mexicanas, ha decidido establecer un almacén desde México. Y de esta manera poder reducir los tiempos de entrega y los costos que ahora pues los pedidos de México estaban teniendo, ¿verdad? Entonces, pues la primera noticia es esa y la otra es que ya no van a tener límites para facturar. Así es, chicas. A partir del primero de octubre ya no vamos a tener límite, vamos a poder facturar lo que queramos. Y lo más importante es que el flete, el costo del flete va a reducir hasta $75 pesos. Esa es una gran, excelente noticia. Y gracias a UNIC por el apoyo. Tendremos también flete gratis, chicas, a partir de $2,500 pesos. Bueno, estoy tan contenta, tan emocionada, estoy segura que estos apoyos van a ser maravillosos para ustedes, para el crecimiento de sus negocios en México. Créanme que UNIC está haciendo grandes esfuerzos para que ustedes puedan tener negocios exitosos aquí en México. Estoy convencida que este negocio les dará grandes satisfacciones personales y económicas a sus vidas al compartir la misión UNIC, que es validar, empoderar y sobre todo mejorar la autoestima de las mujeres en todo el mundo a través de los productos de alta calidad que seguramente muchas de ustedes ya aman y que fomentan tanto la belleza interior como exterior. Gracias UNIC por tener la oportunidad de mejorar la vida de las mujeres mexicanas y estoy segura que esto apenas comienza, chicas. Que tengan un maravilloso día. Que Dios les bendiga.